Por lo que estoy llorando, si es tan moada blana Si es tan moada blana, descubriré todas esas noches que no puedo dormir Por lo que estoy llorando, si es tan moada blana, descubriré todas esas noches que no puedo dormir Por lo que estoy llorando, si es tan moada, descubriré todas esas noches que no puedo dormir Por lo que estoy llorando, si es tan moada blana, descubriré todas esas noches que no puedo dormir